¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos estoy bastante, bastante emocionado Por fin el día ha llegado Se encuentra en la ciudad de Guadalajara ya mi Twin Turbo para mi 350Z Que justamente estamos a bordo de él Y me acompaña Gus amigos ¿Por qué el día de hoy nada más me acompaña Gus? Pues bueno, Osby se fue hace un... ¿Qué? Unas dos horas aproximadamente Una hora aproximadamente Hasta el otro lado de la ciudad Únicamente para ir a recoger el Twin Turbo Nosotros teníamos unos pendientes que hacer Respecto también a los videos Y decidimos que Osby fuera a aventajar este tiempo de tráfico Que vaya son como dos horas, una de ida y una de regreso Y ya viene casi llegando amigos Ahorita que llegue con el Twin Turbo Que por cierto se fue en el Mercedes Mucha gente pregunta por ese Mercedes Pues bueno, ahorita lo van a ver Se utilizó para ir por el kit de Twin Turbo Y no contábamos con que no iba a caber en el Mercedes No ocupo, digo que era una caja muy grande Y que no ocupo, pero ya se las ingenió Y dice que ahí viene Y ahí viene Ya te lo llevó su... La madre Pero para que cupieran el asiento del copiloto Porque es un coche de plaza Así como el 350Z no tiene asientos en la parte de atrás Lo tuvo que hacer convertible amigos La única suerte que... Pues vaya, nos ayudó Es que el día de hoy El cielo está pues bastante azulito No se ve nada, nada nublado Porque si el tuviera nublado Y lo tiene que traer convertible Vaya que se hubiera pegado una mojadita Me corría el reto de que lloviera, ¿no? Y una mojada extrema amigos Pero bueno Dice Osby que ya viene llegando para acá Vamos a ir a esperarlo A un lugar donde vamos a poder sacar Vaya, todo lo de la caja Que es una caja por cierto Me dice que pesa como 50 kilos 53 dice 53 Ahí decía No, me mando foto que eran 53 kilos Y dice 53 kilos de etiqueta Entonces es una caja bastante pesada Vamos a sacar todo el kit de Twin Turbo Y se los voy a mostrar Estoy emocionado amigos Creo que este coche Va a dar un cambio grandísimo Me dijeron que la instalación No debe ser tan tardada Entonces Espero no desesperarme Soy una persona que se espera mucho Cuando quiere que las cosas queden ya Pero también soy muy consciente De que si queda rápido Puede quedar mal Entonces Yo creo que en 15 días Un mes máximo Tiene que estar quedando ya El Twin Turbo Instalado en el 350Z Y no únicamente instalado amigos Ya reprogramado Con los inyectores Bomba de gasolina Va a quedar con 5 mapas Me dijeron Que justo estos botones de aquí Los van a utilizar Para poder configurar los mapas Digamos Tiene 4 o 5 mapas aproximadamente Yo aquí voy a poder ajustar El mapa normal El mapa ya tuneado Para que jale más Un mapa de fuego Un mapa de alcohol Y Ah si un mapa también de ballet Para que Para cuando se lo prestemos A Gus A Osby Pues vaya Vayan despacitito Que no jale nada al carro Pero bueno Eso ya Se los ire mostrando A lo largo de los videos Como lo reprograman Como quedan los mapas Como avienta el lumbre Por los escapes Que por cierto También los escapes Los tenemos que modificar Para que queden más salidos Y no me termine Quemando Ni el alerón Ni el difusor Miren Los escapes del Z Están metidos Están muy metidos Pues son los originales Están muy metidos Entonces tenemos que hacer Que queden mínimo Como a este ras Aquí rodeado del difusor Ambos escapes Para el momento Que aviente flamas Me dicen que va a aventar Flamas como de un metro Entonces Si avienta flamas largas Pues no termine quemando Absolutamente nada de acá Pero bueno amigos No les cuento más Hay que esperar a que llegue Osby con el Twin Turbo Kit Y a mostrárselos Ya estoy llegando ya Ya estoy llegando Bueno Hay que esperarlo Que emoción Y así comenzamos Con el video Del día de hoy amigos Acompáñenme Amigos Pero antes de irnos Quiero decirles Que si ustedes Así como yo quieren empezar A generar ingresos En sus ratos libres En sus ratos de descanso Es bastante sencillo Únicamente necesitan Su teléfono celular Conexión a internet Y esta aplicación La cual se llama Binumi se las dejo Aquí abajo En la primera línea De la descripción Que por cierto Si descargan con ese enlace Les van a dar Mil dólares En su cuenta demo Para que puedan ir practicando Agarrando el rollo De la aplicación Y también tenemos Una cuenta real En la cual obviamente Tenemos que invertir Dinero real Para generar ingresos reales Los beneficios son Entre más dinero inviertes Mayores ganancias Vas a obtener Quiero enseñarles Cómo hacer un trade Así es que Hagámoslo de una vez Aquí lo que tenemos Que hacer es analizar Si el precio Del futuro activo Puede subir o puede bajar Yo creo que puede bajar Así es que Invertimos 100 dólares En que la gráfica baja Y únicamente Esperamos 30 segundos A ver que tal nos va Y ok amigos 183 dólares Ganados de esta manera Lo mejor de todo Es que si quieren pasar Su dinero A su cuenta de banco No les van a cobrar Absolutamente nada de comisión Ni por depósitos Ni por retiros Así es que aprovechen Descargando Con el enlace En la descripción Continuemos con este video Miren nada más Lo que viene llegando Por acá amigos Observen Esa cajita Pequeñita Que viene por acá Que por cierto Si la gente extrañaba El SLK Ya lo tenemos por aquí Todavía le hace falta Miren que por cierto Le pintaron Los calipers Miren Ya están pintaditos Los calipers Eso no lo grabé Porque creo que Mucho video De pintura de calipers Y demás Los puede enfadar Un coche de dos plazas No cargaba un twin turbo Pues bueno Si cupo Está No si está grande De plano Cerrado No No pues no Miren Está Güey Donde te hubiera agarrado La lluvia Te lleva la chingada Güey Y que tiene No es que no No cupo en la cajuela Yo dije Yo pensé que iba a ser Un paquete Yo tampoco pensé Que iba a estar tan grande Güey Pero Ya cuando la dije Verga Me la voy a pelar Pero ya saben Los mexicanos Todos lo resolvemos A mexicanados ¿Sabes que es lo peor del caso? Que decidimos que te fueras En el SLK Güey Porque ni siquiera Ni tú ni yo lo pensamos Y solo O sea como si no pesaran Así dos kilitos Nomás Exacto No Ah si es cierto Como lo subiste Güey Ayudón güey Ahí en la paquetería De subirlo Fíjense amigos Ustedes se preguntarán En este momento Pues que pendejo Manuel ¿Por qué no se fue Osby en el Jeep? ¿Por qué no decidieron Que se fuera en el Jeep? Les voy a decir una cosa amigos El Jeep no lo tenemos En este momento En mi casa En mi departamento Porque Lo preste para una película Para la filmación De una película Entonces El Jeep se encuentra Justo en el set de grabación No les puedo decir Oye siempre no te lo pregunto Porque tengo que ir a recoger Un paquete Curiosamente Justo el día Que llega el Twin Turbo No tengo mi Jeep En la cochera Pues bueno Desgraciadamente No lo tenemos Pero tenemos Un SLK de carga Y miren amigos Aquí tenemos El Twin Turbo Si está pesadito Dice Que la etiqueta Marcaba 53 kilos Pero bueno Vamos a bajarlo de aquí A ponerlo acá yo creo Y aquí Aquí se los Les recuerdo amigos Es un kit Twin Turbo Que le quito Un amigo de Monterrey A su Z Precisamente Para vendérmelo A mi Bueno Se lo quito Para vender su Z Y aprovechando Pues yo se lo compre Para mi Z Entonces Un kit Twin Turbo Usado El cual Estaba funcionando En un Z Vamos a retirarle El empaque Y a ver Que contiene adentro Toma 3 Pones un timelapse ¿Qué se pasó de verga? No contábamos Con que no traemos Una navaja ¿Qué clase De personas somos Para no portar una navaja? No traemos nada Para poder abrir la caja Mira Todo ese jalón Un pinche jalón ¿A que no? ¿A que no? Ay Perro inteligente No Ni madre Si Dale Dale Hasta que se trene Ahí va Ahí va Ya se le pasé La puta caja Y no Pero ya le falta nada We Mira Ya está reventándose Ya no le falta Como un jalón Con los dientes Vas A su madre Miren amigos ¿A que si viste? Aquí está 53 kilos Bueno Ahora si Aquí tenemos Todo el Twin Turbo Kit Verga Bueno Este es un Twin Turbo Kit De la marca Grady Amigos ¿Cuánto vale? Nuevo vale 8 mil dólares Usado Me costó un poquito Más barato No se vaya a perder Absolutamente Nada Ni las dos madres Hay que ir acomodando todo Este es un Twin Turbo Kit Que ya está Pues vaya Justo a medida Para la instalación En el Esto no es una bomba We Es un depósito Acá tenemos filtros No sé si enmarca creo Aquí está uno Acá está el otro Que son diferentes Por cierto No sé por qué Tenemos aquí Son las Válvulas de alivio Válvulas de alivio Exactamente Igual Marca Grady Amigos Todo el kit Es Grady Inclusive los Los empaques Las madres Estas azules Los coples Vienen Grady También Esto es Esa es la tubería Ese es el Si esa es la tubería Esto no sé que sea exactamente Pero viene por algo Emplayado Vamos a Pues wey Parece que son nada más Como que mismos Coditos Y Y esas mamás Y aquí salió el primer Turbo Me dijeron aparte Que son grandes Wey El Grady TD05 Es un turbo grande Ahorita vamos a comprobar Con el tamaño Ya viéndolo aquí Vamos a tener que desemplayarlo Para poderles mostrar Llena de talle Prácticamente Si son aquí Como unos 10 kilos Es fácil ¿En un solo turbo? Si wey La peso un putero Bueno ahorita Ponlo acá Y ahorita lo Lo desemplayamos Pero todo lo demás Son puros puros Y aquí el intercooler El intercooler Si Ese es exactamente El intercooler También debe estar bien pesado Wey Y ese es el otro turbo No mames Si es un turbote Wey Metalo A la virga Tiene de pesar como un garrafón Wey 20 kilos Ah no mames Si es un turbotote Wey Vean el tamaño Todo Prácticamente Todo a mi mano Ya lo vi Ahí el Z Así va a ser El Z La manguera De la secadora Este Pues todo esto son Yo creo fácil Ya le gané Mi torta ahogada Ya trabajé Mucho el día de hoy Después de que Dice la gente Que nunca hace nada El Osby Porque Piensan que En los videos Tiene que andar Preparando carros Con pala y pico Piensan que Osby tiene Otras funciones En el team Amigos El es el que Nos cocina Como no me vieron Mira Hago otras cosas Esto es Ojo Hay que picarle aquí Para el desestrés Esto es La tapa del cárter ¿Por qué viene diferente? O sea ¿Por qué viene En el kit Otra tapa de cárter? Si es tapa de cárter O me estoy equivocando No tengo idea Sí güey Es tapa de cárter Pero ya entendí ¿Por qué? Porque debe venir Por ahí algún Enfriador de aceite Extra Porque trae doble Salida Bueno Todos estos son Puros tubos Miren De aquí para acá Son puros Puros tubos Acá se encuentran Dos filtros No entiendo El por qué vengan En diferente medida Según yo Tienen que venir igual Pero Tampoco sabemos La posición Ya instalados En el Z Si un lado No tenga tanto espacio Como el otro Entonces Viene este Un poquito más pequeñito Miren Un poco más pequeño Que este de acá Pero bueno Eso únicamente Ya cuando lo estén instalando Nos vamos a dar cuenta Porque esto Es donde va el sensor MAF Miren Me dicen que Es muy probable Que el sensor MAF Tenga que ser De GTR Al igual que los inyectores De GTR Y el TUN ¿Voy a tener algo de GTR? Bueno puede ser Finalmente terminamos De desemplayar Absolutamente Todo el kit De Twin Turbo Es todo esto Que tenemos aquí Faltan por ahí Algunas cositas amigos Faltan inyectores Falta bomba de gasolina Falta la reprogramación Y faltan Los medidores Eso Todo eso Lo vamos a tener que comprar Aparte No hay ningún problema Todo esto Es lo que me vendieron Y todo esto De verdad Vaya que Va a ser feliz Al Z A mi Y a nosotros Que lo vamos a disfrutar Pero al máximo Si de por si el Z Está con el diferencial Y todo Llueve poquito Y el piso Está un poquito mojado Y se hace loco Aparte de ser el standard Y el clutch Un poquito agresivo Porque es de bronce En cuanto intentas derrapar No batallas nada O sea ni siquiera ves Ocupas encrochar Únicamente con acelerar El coche se va solo Imagínate Cómo se va a sentir Con el Twin Turbo Todo esto es tubería Les vuelvo a repetir Esto es un depósito Esto es tuberías La tapa del cárter Filtros Más coples Más tubería El intercooler Lo tenemos por aquí También es No este no es Greddy Mira O no sé exactamente Qué dice aquí ¿Cómo? Lo vamos a descubrir En el proceso Exactamente Ya lo iremos averiguando Debe de estar por aquí El otro O a lo mejor Es alguno de los que Ya está puesto Como por acá Por ejemplo Exacto Que ese tiene El de los dos lados De este lado tenemos Estos más son el Westgate Estos son dos Tienen que ser dos Sí aquí está el otro Son de la marca Tial No sé si alcancen a ver por ahí Son Tial Westgate Viene el Westgate Externo al Turbo Son turbos grandes Miren Ya nos explicaron un poquito Mis amigos de GT Tuning Son marca Greddy Los dos Ambos son Greddy A todo el kit es Greddy Ustedes 05H Igual No Iguales 1.8 Son turbos Grandecitos amigos No son turbos pequeños No sé qué tanto puedan Ustedes dimensionar Pero son turbos grandes O sea no es un turbo pequeñito Por ejemplo el turbo del banano wey Es como este vuelo wey El turbo del banano original es Es mi puño cerrado wey Es una mamadita Y son dos El tamadre es una mamadota Hola mi amor ¿Cómo está? Y son Y son dos Aparte de eso Vienen ya con todo lo necesario Para hacer su instalación Me explicaron también Que los turbos amigos Se les va a hacer un servicio Y se les va a hacer una inspección completa Antes de ser instalados en el 350Z ¿Por qué? Porque para instalar este kit en el 350Z Van a tener literal que quitar el motor O sea el coche se va a quedar sin motor un par de semanas Van a quitar el motor Y una vez teniendo el motor ya aquí en la parte de afuera Van a instalar todo Pero obviamente ya estando instalando todo Tienen que volver a montar el motor Y si de pura chiripada Algún turbo estaba fallando O alguna esprea o cualquier cosita Tienen que volver a bajar todo el motor Para averiguar cual fue la falla Obviamente eso no queremos que suceda Todo esto Que yo creo que le vamos a dar una buena pintada A todos los tubos y demás Para que sea bonito a la hora de instalación Para que se vea estético Ya instalado en el coche Los turbos igual Que los limpien Que quede todo perfecto Y ya una vez Hecho el servicio a los turbos y demás Pues ahora si Comenzar con la instalación Y no haya ninguna complicación No haya ningún problema Este Pues aquí está amigos Nada más quería presentarles Todo el Twin Turbo Kit Opiniones No ya quieres que empiece Ya quieres que empiece la instalación Ya sé que va a ser un olor de huevos Pero pues va a quedar bien Va a ser complicado amigos Yo estoy mentalizado En que si va a ser complicado No les voy a mentir El hecho de que me digan Que se va a quedar a lo mejor 15 días en el taller Si lo veo complicado No, no, no lo puedo creer Si creo que va a ser un poquito más Tres semanas Un mes Estoy mentalizado en que sea un mes Ojalá que no sea más Pero bueno Todo esto va a ser un proceso Que va a valer mucho la pena Que ustedes van a poder ir viendo En los videos Cómo se baja el motor Cómo se le instalan los turbos Cómo se vuelve a montar Cómo se hace la reprogramación Su primera prueba ya Con el Twin Turbo Cómo jala Ya vamos a tener que cambiar El diferencial amigos El diferencial que trae Jala con las dos llantas traseras Al mismo tiempo Entonces lo vamos a tener que meter El original O alguno Modificado Con algún paso Más pequeñito También puede ser Podemos cambiar el diferencial Porque ya trayendo Twin Turbo Si lo quiero correr En línea recta Adiós Directamente Pero si al muro Como el Alfredo Y puede terminar Viral Entonces no lo vamos a hacer Vamos a instalar todo Vamos a cambiar diferencial Pero por lo pronto Nada más quería presentarles El Twin Turbo Kit Sé que ustedes se van a emocionar Al igual que yo Porque les gusta mucho este proyecto Porque les gusta mucho Ver este tipo de modificaciones Para toda la gente que me decía Tú no modificas tus coches de motor Únicamente pintura Rines, caliper Salerón y todo lo demás Pues bueno Aquí les tenemos esto Que yo jamás me imaginé Que iba a tener el dinero suficiente Para poder comprárselo E instalárselo Pero bueno Los tiempos cambian Los tiempos son para mejorar Pero vamos a dejar aquí Este video amigos Saben que me apoyan mucho Si llegan su like Dejan los comentarios Que tal les pareció Y comparten con sus amigos No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Para que no se pierda Ningún video De este proyecto Twin Turbo Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias También antes de eso Al team A August A Osby Que nos acompañó Y que fue directamente Por el Twin Turbo Kit Aquí si nos anunciamos las manos Al menos en hacer un unboxing Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!